Desde las oficinas de la Dirección de Ingresos Coordinados del Ayuntamiento de Cancún, se fragó el despojo de cientos de viviendas de interés social a canconenses a través de engaños, trucos, falsedades y amenazas. Fingiendo actos jurídicos, duplicando escrituras e inventando adeudos, lograron despojar a familias de su patrimonio. En complicidad con la empresa Tertius y la notaría 114 de Cancún, ponían a remate las propiedades supuestamente embargadas por el ayuntamiento. Hasta el momento hay 750 expedientes indebidamente integrados. En un reportaje de Televisa señalan como responsables del esquema de defraudación a Yanina Galindo Medrano, directora de ingresos, y a Fernando Mendoza Martínez, jurídico de la Dirección de Ingresos, que beneficiaba a proyectos de adamantine y patrimonio Tertius, quienes compraban las casas que remataba el ayuntamiento.